Quiero en primer lugar dar la bienvenida a los candidatos a comisionados de IFEFEL a esta comparecencia de Comisiones Unidas del Senado de la República. Las comparecencias tienen un propósito. No solamente permiten a los candidatos a un cargo público exponer su pensamiento, también se exponen al concurrir al Congreso. Y en esa doble vertiente es que yo quisiera abordar algunas cuestiones, preguntas y largos y amientos, porque decir las cosas ante el Congreso también compromete a los que serán futuros recondicionados de un órgano tan importante como lo es IFEFEL. Dijo también que las comisiones en realidad lo que dictaminan es idoneidad y cumplimiento de bases constitucionales. El terna de capacidad y conocimientos técnicos me parece que la Constitución y el propio legislador se lo confirió al Comité de Evaluación y este se tradujo en un examen que por lo que me cuentan quienes pasaron o no pasaron, quienes están aquí y no están aquí, fue un examen muy riguroso en cuestiones de carácter técnico, ingeniería y de peritos de telecomunicaciones y todo eso. Entonces, pues ya por ese hecho de haber pasado ese examen y estar aquí como las más altas comunicaciones, de entrada pues una felicitación a todos. Pero ahora va la parte política y ética de la que el Congreso se tiene que hacer cargo para garantizar los valores que deben tener quienes se integren en ese órgano, su mayor independencia política frente al Ejecutivo Federal, repito, frente al Ejecutivo Federal y obviamente su mayor independencia y autonomía frente a los órganos regulados. Dicho esto, pasaré a preguntas muy concretas y solo haré un planteamiento para cada uno de los siete comisionados. He pensado en estas preguntas en función de lo que sé de ustedes, de lo que conozco de su currículum y de lo que ha apreciado de su actuación pública y porque me interesa que sea registrado en el diario de los debates, que también se registran estas cosas también en los debates. Y si me permiten voy a empezar por Don Adolfo Cuevas, que está propuesto por el presidente de la República, ni más ni menos que para nueve años. El comisionado que va a durar nueve años es el que ha presentado el presidente en la biografía muy robusta de Don Adolfo Cuevas. Yo para usted tengo un planteamiento específico. El pasado 1 de agosto Televisa anunció a la Bolsa Mexicana de Valores la inversión en deuda por 95% de las acciones de tenedora Ares por 7 mil millones de pesos. Esta operación financiera le permitirá al consorcio de Emilio Azcárraga-Gallán poseer 51% de grupo Cable TV, conocido comercialmente como Cable Compa. Un operador de telecomunicaciones que ofrece servicios de video, voz y datos en la mitad del territorio nacional, entre 17 y 18 estados de la República. Con esta transacción Televisa se colocaría como el operador dominante en el mercado nacional de redes públicas de telecomunicaciones por plataforma de cable. No olvidemos que cada sistema de televisión por cable es un monopolio local en PPP, por el método de valorización de ese servicio, adicional a la concentración que ya usted está en todas las plataformas de televisión, la analógica, la digital, la de cable, la satelital, en materia de publicidad, de producción, de distribución de contenidos, y si le metemos un grupo de estadio, árbitro y Federación Mexicana, la de Fútbol. Dado que esta operación se anunció durante el proceso que la reforma constitucional, y seguramente le va a corresponder al nuevo IFET, a mí me interesa mucho que Don Adolfo nos pudiera decir cómo conforme al nuevo 28, de imponer límites a la concentración de mercados, arriba del 50% dicen, pero también en función de tenencia, de concesiones, tanto nacional como regional local, y de reglas de propiedad cruzada, usted resolvería ese caso. ¿Cuál sería su opinión sobre ello? Ahora me permito hacer una pregunta de Don Ernesto Estrada González. Tengo mucho interés en que una biografía como la de Don Ernesto me pudiera precisar qué implicaciones cree él que tiene la reforma constitucional precisamente en el tema de determinar la preponderancia de un agente en materia de radiodifusión, y qué entiende él por el tema de límites a frecuencias o al concesionamiento. ¿Esto es lo mismo o es distinto? E incluso también si me pudiera dar su opinión sobre el tema de límites a la propiedad cruzada de medios. Y da a Doña María Elena Estavillo, una vez constituido el IFETEL, que será a partir de que se reúnen los siete y tomen ya el mando ahí del edificio, en el edificio del pantalón, que le llaman, ¿no? Una vez que esté constituido el IFETEL, este tiene ya mandatos constitucionales muy claros, más allá de que el Congreso haya no terminado la regulación secundaria. De hecho, en los transitorios, por eso se previno, que si el legislador no ha concluido su matrato reglamentario, pues van a entrar en vigor algunas figuras muy importantes, importantísimas. Uno de los temas transitorios que empieza, en cuanto se constituye el IFETEL, son la prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones y la determinación de las contraprestaciones a estos servicios, contraprestaciones correspondientes. La figura del MOSS CARE, del MOSS OFFER, que en un plazo no mayor, a seis meses, deberá estar en la legislación secundaria, pero mientras eso sucede, el Instituto se encarga de estas cosas. ¿Usted considera que el MOSS OFFER y el MOSS CARE efectivamente deben hacerse cumplir al minuto siguiente de que se instala el IFETEL? ¿Cómo tomarían esas determinaciones? ¿Y qué tipo de contraprestaciones debemos entender en materia de servicios adicionales de telecomunicaciones en el caso de la multiprogramación a la televisión? Que me parece fundamental. Con Fernando Borjón, con una larga experiencia en el sector, ha sido propuesto solo para tres años. Yo no sé cuál sería el criterio del presidente Peña Nieto, pero bien, Borjón sabe que uno de los millones ideales por los que hemos luchado en México las organizaciones sociales en materia de derecho a la información y de acceso a la información tiene que ver con transformar a la radioinclusión no solo en una actividad de interés público, como siempre se había venido diciendo en la ley de radio y televisión, sino en un servicio público. Nosotros hemos dicho que declarar en la Constitución, en el artículo sexto de la Constitución, a la redacción como servicio público abre una vertiente distinta hasta la que ahora hemos tenido para regular a ese sector que ha hecho casi, casi en propiedad particular al espectro de la nación base en la definición de actividad de interés público, lo que yo he llamado el neosapatismo electrónico que de alguna manera quieren ejercer los concesionarios. Es decir, es que el espectro es de quien lo trabaja y por lo tanto dicen que es de ellos. Bueno, ¿cuál es la primera gran vertiente que se abre por relación al servicio público en materia de radioinclusión de lo que hoy no tenemos? ¿Hacia dónde cree usted que el legislador debe orientar su regulación cuando hablamos ahora de un servicio público en un caso concreto, en materia de revocación o en materia de refrenda de concesiones? Y me voy con ¿Se me ha ido ahora el nombre de nuestro amigo Fromo? Ah, no, Mario Fromo. La reforma constitucional asegura la promoción de la producción nacional independiente es un reto para el legislador pero regularlo será un mayor reto para el comisionado. Desde su punto de vista ¿qué podemos considerar por producción nacional independiente y qué reglas debieran establecerse para dar sustento a esta hipótesis normativa? Casi, casi preguntándosela si usted fuera comisionado ¿qué le consejaría al Congreso regular en esta materia? Y luego a don Adriana Lavandini a quien no sólo conozco su compromiso sino en el tema especializado de consumidores pues esta pregunta está ni más que pintada para ella. Ahora sí que como se dice un balón en su cancha pero no es cualquier balón porque uno de los temas fundamentales para la realización de la legislación democrática del sistema comunicativo en México dada las condiciones actuales del protagonismo mediático tecnológico lo constituye el derecho de las audiencias a la comunicación como base para el acceso a una ciudadanía plena. Este derecho se incluyó desde una base constitucional vimos una batalla en el Senado pues aquí está parte de la aportación que el Senado hizo a esta reforma aquí en esta Cámara se le incluyó la ley garantizará los derechos de las audiencias a juicio de Adriana ¿cuáles son estos derechos de las audiencias? ¿qué características debiera tener la regulación secundaria en este apartado constitucional? Que a don Osvaldo Gabriel le plantearía específicamente la reforma constitucional plantea en el artículo 28 que la ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión entre otras el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas usted estuvo en la Consejería Jurídica de la Presidencia supongo que hay que haber tocado algunos de estos temas ¿en qué casos usted estimaría de los que vio en la práctica en el comportamiento de muchos de estos consorcios mediáticos y la ley no daba supuestos ¿en qué casos estimaría usted conveniente o procedente la revocación de una concesión en materia de radiodifusión y telecomunicaciones? Creo que no apartó ninguno por su respuesta muchas gracias pero mucho que con esta intervención dejamos totalmente canceladas las demás y aportamos en esto todo para que no empiece más a los testes muchas gracias